¿Por qué tú estás tan de mal humor? ¿Será porque no duermo casi? Porque lo que tengo de sueño son cuatro horas. ¡Jorgito, despierta! Yo sé lo que hacen los chamaquitos de noche como tú. Maldita obsesión mía con el mal. ¿Qué fue lo que le pasó al hijo del señor Sandoval en el catamarán? Yo cuando me case con su hija, yo me encargaré de correr la empresa. ¿Tú no eres el que está en la cafetería? Sí, que está en el semáforo, que está al frente tuyo. ¿Qué tal si yo te ofrezco 100 mil dólares? Yo lo que necesito es que tú te hagas pasar por el hijo perdido de mi suegro. ¿Tú sabes lo que esto significa? ¡Read my lead! ¡Hay ni un like! Señor Sandoval, les entrego a Manolito. ¡Hijo mío! ¡Háblame! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Háblame! ¿Hay comida? ¿Te puedo llamar hijo, verdad? Sí, le puedo decir hijo, padre, hijo, hijo, padre. ¡Qué bueno! ¡Todo a mi viernes! De la cual él es el heredero. Tu hijo llega a escondida. No lo puedo coger con calma, no sabe en la que estoy metido. ¡Ay, Dios mío! Voy a decir una cosa, como no te vayas de aquí, se lo voy a decir a mi mai ahora mismo. ¡Tu mai! ¡Vájalo! Me voy a ayudar porque eres mi hermano. ¿Oíste? Quiero 5 mil alantos. La llave del baño. Sé que no me la habían traído. Voy ahí. No la dejes allá, ¿viste? El papel. No la dejes allá, ¿viste? Viste. Quiero ahí. Viste.